En nuestro recorrido por Expo Agro 2016 en la provincia de Buenos Aires, acompañamos a las distintas fábricas de maquinaria agrícolas que presentaron nuevos productos. Es el caso de la firma de Belville, Mainero, que presentó su nuevo mixer vertical. Estuvimos acompañándolos, estuvimos presentes en la dinámica que se realizó de mixer. Este es el informe de Expo Agro 2016. Bueno, este producto reemplaza al antecesor que era el 25-16, este es el 25-17. Se mantuvo todo lo que es el diseño del sinfín, que tuvimos muy buenos resultados con el diseño del sinfín. Y la cuchilla, que nos da un muy breve tiempo de procesado. Tiene una muy buena calidad mezclado con un régimen de giro muy bajo, tiene 25 RPM. En este caso tiene una chapa de desgaste que es cambiable. Entonces, cuando llega ese momento de desgaste, se cambia. Y tiene en realidad, hoy tiene el doble de espesor de lo normal, porque en realidad son dos chapas de igual espesor que está una sobre otra. La fuerza que tiene que hacer este mixer para la mezcla. Y realmente vemos que se está manejando con un tractor chico en definitiva, ¿no? ¿Cómo es la relación? Bueno, esa es una de las grandes virtudes de toda la familia de mixers verticales que fuimos fabricando. Nosotros desarrollamos la transmisión en función del diseño de la batea del sinfín. Que por lo general se parte al revés, se parte de un reductor que es comercial y se desarrolla la batea del sinfín en función de la relación de transmisión que ya tengo obligadamente comprada. Y que nos permitió con eso jugar para encontrar la combinación justa entre batea sinfín y transmisión que nos permitirá consumir muy poca potencia. Fue el primer mixer vertical que consumió muy poca potencia para desmenuzar y que pudo mezclar a bajas revoluciones. Porque en realidad tenemos intereses encontrados. Cuando el mixer funciona como desmenuzador de rollo o moledor de rollo, necesita pocas vueltas para evitar derrames y para reducir el consumo de potencia. Un sinfín que gira muchas vueltas tiene mucho riesgo de tirar material afuera y de consumir mucha potencia. Pero para mezclar, los sinfines son cortitos generalmente. Porque si no derraman cuando desmenuzan. Entonces al ser cortito necesita muchas vueltas para darle al material empuje vertical para que genere la mezcla. No sé, para mezclar necesita muchas vueltas, para desmenuzar necesita poca. Nosotros logramos... ¿Cómo hacés para tener un equilibrio en el consumo? Bueno, entonces logramos desarrollar un conjunto muy armonioso en el cual la transmisión estuvo diseñada para el conjunto batea sinfín. Y el conjunto batea sinfín lo hicimos que trabaje a muy poquitas vueltas porque es donde menos potencia consume. Y logramos un sinfín más alto que a pesar de ser alto no derrama porque gira despacito. Y que tiene un diseño de tapas escalonadas. Tiene dos vueltas completas de paso. Y en cada cuarto de vuelta tiene un escalón que le produce un empuje vertical que nos permite, aún girando a muy pocas vueltas, lograr una eficiencia en el mezclado mucho mejor que otros mixers de la competencia con mayor régimen de giro. Y con eso logramos que tanto para mezclar como para desmenuzar consuma muy poquita potencia. En realidad consume menos potencia para mezclar y desmenuzar que para trasladarlo en el campo. Como nosotros pedimos 100 caballos que son los necesarios para transportar el peso del mixer más la carga en un camino embarrado. Pero para mezclar y desmenuzar y distribuirse un peso firme con 70 caballos alcanzaría perfectamente bien. Y eso significa un montón de ahorro en consumo de combustible en el año. La noria descarga hoy es 300 milímetros más larga y el maíz es caro hoy, muy caro. Nos costó mucho tiempo pero logramos encontrar la forma de que a pesar de tener cadena y barrote, evitar esa pérdida. Y fue forrando la noria con una lona de PVC. Entonces el grano va apoyado en la lona y la lona cuando sale no hay nada que lleve el grano hacia abajo. Entonces todo el grano que viene junto con el forraje y el forraje también cae dentro del comedor. Y logramos resolver el problema eterno de la pérdida de granos en las norias de los mixers verticales. Yo creo que hay muchas expectativas positivas, la gente tiene otro ánimo. Yo creo que este año ya está jugado, no hay posibilidades de un cambio rotundo en cuanto a la oferta de maquinarias. Creo que este año va a ser de acomodamiento, de rehabilitación. Y luego, por supuesto, el año que viene, con toda seguridad, no tengo ninguna duda, estaremos en un país distinto. Un productor hoy no podría dejar de adquirir una máquina, ¿no es cierto?, por falta de herramienta financiera. De manera que en el caso nuestro, nosotros la disponemos hasta tres años en forma directa, en pesos, sin ajuste. Y después las entidades bancarias también. En el caso concreto, Banco Nación, en esta muestra que está proponiendo un interés, un crédito, ¿no es cierto?, un interés muy razonable, como es el 11,5 o 12,5%. Así que, por herramientas, el productor siempre las tiene disponibles. El tema es que, bueno, los números siempre tienen que cerrar, ¿no?